Esta, como todos los jubileos que se han hecho en las visitas del Papa, excluye los delitos contra la vida, el homicidio, el narcotráfico, el secuestro, los delitos sexuales, los delitos contra menores, y quiero hacer énfasis, excluye el narcotráfico. Esa es la lista de delitos excluidos, los imputados por delitos de corrupción. Aún no son ni culpables ni inocentes. Entonces, una vez que se les profiera la condena, pues irán a la cárcel y tendrán, si la ley es aprobada, como todos los demás delincuentes, por beneficio de la visita papal, una sexta parte de rebaja de su condena.